Bueno, muchísimas gracias por la presentación y, por supuesto, por la invitación a este curso internacional con motivo de la celebración, una celebración del 26 aniversario. No tengo conflicto de intereses para la presentación que voy a hacer a continuación. Bueno, en realidad, bueno, el tema del que voy a hablar es sobre el distrés respiratorio agudo por el SARS-CoV-2, sobre el pronóstico a largo plazo de la función física y de la función pulmonar. En realidad, tenemos pocos estudios a muy largo plazo, hasta el momento, a más de un año, de la función física y pulmonar de los pacientes que han sufrido un distrés respiratorio por la enfermedad del coronavirus, por motivos obvios, porque la pandemia terminó hace poco tiempo y todavía no ha pasado suficiente tiempo como para ver qué va a pasar a muy largo plazo con estos pacientes. Sin embargo, sí que tenemos otros estudios en pacientes con distrés de otras etiologías totalmente diferentes que quizá podrían ayudarnos a pensar o a saber qué va a ocurrir con la gran cantidad de pacientes que tuvimos durante la pandemia del SARS-CoV-2, que sufrieron un distrés respiratorio severo y qué va a pasar muchos, la mayoría de los pacientes que sobrevivieron, lógicamente eran pacientes jóvenes y en realidad no sabemos qué va a pasar con estos pacientes a largo plazo, ¿no? A cuatro o cinco años, qué va a pasar con su calidad de vida, con su actividad de ejercicio, si se van a poder incorporar a su vida normal, si van a poder volver a su trabajo. Esto realmente es una cuestión que todos nos planteamos porque la repercusión en el sistema sanitario evidentemente sería tremendo y, bueno, pues lo único que sí que tenemos son estudios, como decía, como este, que es el estudio de Margaret Herrick, que hace un seguimiento de pacientes con distrés respiratorio a muy largo plazo. Yo creo que este es el estudio que hay con un seguimiento más prolongado. Este estudio fue publicado en el New England, primero inicialmente en el año 2003 y posteriormente se amplió hasta cinco años de seguimiento. Este estudio es un estudio prospectivo multicéntrico que se desarrolló en Toronto con un seguimiento presencial en consulta post-UCI a los tres, a los tres, seis meses, doce meses y luego una vez al año hasta cinco años. Se valoraron a 109 pacientes con distrés respiratorio moderado severo que tenían una PAFI menor de 200. Eran pacientes que tenían un distrés de etiología multifactorial, politraumatismos, infecciosos, pancreatitis necrótico-hemorrágicas y la característica quizá más importante es que la mayoría eran pacientes jóvenes con una edad media de 45 años, sin patologías previas, el 56% eran varones y la gravedad de la enfermedad que motivó el distrés era muy alta, con una PAFI 2 de 23. Estos pacientes estuvieron con una ventilación mecánica prolongada durante 21 días, con 25 días de estancia en UCI y con una estancia hospitalaria también prolongada, 48 días. Al alta de UCI o al alta hospitalaria, los pacientes habían tenido una media de pérdida de masa muscular del 18% y ellos mismos declaraban que la limitación funcional que tenían al ejercicio se debía a la debilidad muscular y a la fatiga. La función pulmonar de estos pacientes se evaluó mediante los test de función pulmonar con espirometría, con radiografía de toras y también valorando los requerimientos de oxígeno que tenían durante todo este tiempo de seguimiento. En las radiografías de toras al año, el 80% se encontraron que eran los normales y el 20% presentaban alteraciones no muy llamativas, tales como fibrosis lineales, engrosamientos pleurales y pequeñas bullas. Ningún paciente necesitó oxígeno suplementario al año y no se hizo un seguimiento, estamos hablando del año 2003, no se hizo un seguimiento con TAC a todos los pacientes, solamente algunos de ellos. En cuanto a los test de función pulmonar, se observó que en los tres primeros meses había un patrón restrictivo leve con una disminución de la capacidad vital forzada y del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que estas alteraciones o este patrón restrictivo leve o moderado se normalizaba ya prácticamente a los seis meses y ellos consideraban valores normales cuando eran al menos el 80% del valor predicho y que, por supuesto, esta normalización de estos parámetros de función pulmonar se mantenía al año. Sin embargo, la capacidad de difusión de monóxido de carbono permaneció baja desde el principio y fue la única alteración de las pruebas de función pulmonar que permaneció alterada durante todo el seguimiento al año. En un seguimiento posterior, como dije, que se hizo hasta los cinco años, se revisó a los pacientes año a año, se les hizo una nueva consulta, una nueva espirometría y se vio que estas alteraciones que tenían en la capacidad de difusión de monóxido de carbono seguían todavía presentes, pero a los cuatro o cinco años ya se normalizaban. ¿Y qué pasó con la calidad de vida y con la tolerancia al ejercicio de estos pacientes? Bueno, pues la calidad de vida se midió con el SF36, que como todos ustedes saben, es un test que valora la función física y también la función mental de los pacientes con diferentes ítems y, bueno, este test, el SF36, mostró un deterioro tanto de la función física, de todos los dominios de la función física como de la función mental, en los tres primeros meses de seguimiento, con una mejora muy importante, una mejora drástica a los seis meses, pero siempre manteniéndose por debajo de los límites normales y estas alteraciones se mantenían incluso doce meses después de que el paciente hubiera sido dado de alta del hospital. Y en cuanto a la capacidad del ejercicio, esta se midió con el test de la marcha los seis minutos, que como saben, el test de la marcha en realidad es un test que evalúa de forma global todos los sistemas que intervienen en el ejercicio, es decir, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema musculoesquelético, etcétera, y lo que evalúa es el nivel submáximo de actividad funcional, ya que la mayor parte de las actividades de la vida diaria las hacemos a nivel submáximo. Bueno, pues este test que se ha correlacionado de forma directa en pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica se ha relacionado con el pronóstico a largo plazo y también se ha visto una buena relación en pacientes que tienen enfermedades intestinales con la capacidad de difusión de monóxido de carbono, pues se vio que a los tres meses el test de la marcha de los seis minutos estaba muy deteriorado, valores de 250 metros en seis minutos se consideran como de muy mal pronóstico y se relacionan con una alta mortalidad, bueno, pues estos pacientes a los tres meses tenían unos valores muy disminuidos que mejoraron a los seis meses pero que permanecieron siendo bajos a los doce meses de seguimiento. Y cuando se amplió el seguimiento a los cinco años, aquí pueden ver en la gráfica de arriba el test de la marcha de los seis minutos como siempre la distancia que recorrieron los pacientes estaba por debajo del 80% del valor predicho que era el considerado como normal aunque a partir del cuarto año aunque seguían siendo bajos, estos valores tendían a mejorar y de forma paralela se encontró también la misma alteración en el SF36 que lo que mide es la calidad de vida. Encontraron que estos pacientes el componente mental se normalizaba antes pero el componente físico persistía, una desviación estándar por debajo de la normalidad durante todos los años de seguimiento aunque a partir del cuarto o quinto año se notaba una mejoría pero siempre manteniendo cifras por debajo de las normales. Es decir, que acordaros que o acuérdense que los test de función pulmonar se normalizaban a los seis meses solamente persistía una alteración en la capacidad de difusión de monóxido de carbono pero sin embargo la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio medido con el SF36 y el test de la marcha persistían con niveles bajos o muy bajos hasta cinco años después del seguimiento de estos pacientes. Por lo tanto los autores concluyen diciendo que la limitación funcional persistente que presentan estos pacientes que han sobrevivido a un distrés respiratorio agudo serían más el resultado de la pérdida de masa muscular y de la debilidad y que por lo tanto se deberían más a causas extra pulmonares que a causas pulmonares ya que veíamos que todos los test de función pulmonar a los seis meses prácticamente estaban normalizados y las alteraciones tampoco eran tan llamativas y que por lo tanto la alteración de la función muscular tendría un efecto muy importante en el pronóstico a largo plazo de estos pacientes incluso a cinco años y serían los responsables de que estos pacientes pues un porcentaje muy elevado no hubieran podido incorporarse a su trabajo normal tuvieran dificultades para hacer una vida normal para realizar ejercicio incluso para tener relaciones sociales normales por lo tanto concluyeron diciendo que pacientes relativamente jóvenes que habían sobrevivido al distrés tenían una limitación persistente al ejercicio hasta cinco años después y esta era consecuencia como decíamos probablemente más de las alteraciones extra pulmonares que de la propia enfermedad pulmonar ¿y qué va a pasar con los pacientes que han tenido un distrés respiratorio severo por un SARS-CoV-2? ¿qué va a pasar con esta gran cantidad de pacientes a los que les afectó la pandemia que tratamos en nuestras unidades de cuidados intensivos que tuvieron una afectación un distrés tan severo ¿qué va a pasar con ellos a cinco años? Evidentemente no tenemos datos todavía solamente podemos extrapolar datos de otros pacientes con causas similares pero en realidad los estudios que tenemos de seguimiento con gran número de pacientes estudios prospectivos etcétera multicéntricos bueno son muy escasos y suelen ser a un seguimiento como máximo a un año entonces bueno yo creo que para esto lo que podríamos hacer ¿no? para intentar ver qué va a ocurrir con estos pacientes sería comparar qué es lo que ocurre en los pacientes en la mecánica pulmonar en los días de ventilación mecánica estancia en UCI estancia hospitalaria en los pacientes que tienen un distrés secundario a COVID-19 o a otras causas diferentes de distrés para ver si realmente podemos hacer o realizar una similitud entre el pronóstico de estos pacientes con la enfermedad del coronavirus a otros pacientes por otras causas diferentes de distrés bien pues en este sentido tenemos un estudio este es un estudio español que se publicó en el 2020 en el intensive care medicine y en este estudio los autores comparan los resultados de 742 pacientes que tuvieron una enfermedad por el coronavirus por el SARS-CoV-2 y miden mecánica pulmonar tales como la compliance la presión plateau y la driving presa y comparan los resultados de este grupo de pacientes con el COVID frente a otros estudios previos importantes como por ejemplo el Lansafe el OLA el PRONE etcétera para ver si realmente las características de la mecánica pulmonar eran semejantes o no eran semejantes a las de otras causas de distrés y no encontraron diferencias significativas en cuanto a estas alteraciones de mecánica pulmonar en ambos grupos o cohortes de pacientes como tampoco encontraron diferencias en cuanto a la mortalidad en todos estos diferentes estudios sin embargo sí que se han encontrado diferencias importantes en cuanto a los días de ventilación mecánica la estancia en UCI y la estancia hospitalaria en pacientes que han sufrido la enfermedad por el coronavirus frente a pacientes que han tenido un distrés de otra eticología de forma que por ejemplo en este estudio en el REVA Network que es un estudio de más de 4.000 pacientes se puede ver como los días de ventilación mecánica estancia en UCI y estancia hospitalaria son considerablemente mayores que por ejemplo los del LandSafe que he estudiado a más de 2.500 pacientes que tuvieron un distrés respiratorio pero que no fue por coronavirus y estos resultados se han visto también en otros estudios semejantes como este de Bain en el que no encuentra diferencias significativas entre las características clínicas de diferentes cohortes de pacientes que sufrieron un distrés respiratorio severo ni tampoco en las características pulmonares como la Pafi la Compliance o la ventilación minuto no había grandes diferencias solamente en algún pequeño grupo de pacientes pero sin embargo aunque no hubo diferencias en las características de la función pulmonar o de la mecánica pulmonar de estos diferentes grupos de pacientes con distintas etiologías de distrés sí que encontraron de nuevo como en el estudio que les presentaba anteriormente una importante diferencia en cuanto a los días de ventilación mecánica de forma que los pacientes que tenían un distrés respiratorio por COVID-19 presentaban significativamente mayor días de ventilación mecánica que los pacientes que habían tenido un COVID por otras etiologías aunque tampoco hubo diferencias en la mortalidad es decir que aunque no hay diferencias importantes en este grupo de pacientes que también estamos comparando con de COVID frente a no COVID en pruebas de función pulmonar o de mecánica pulmonar aunque en esto hay muchísimos estudios y también es difícil bueno a veces comparar los estudios pero lo que sí que hay diferencias importantes es en cuanto a los días de ventilación mecánica la estancia en UCI y la estancia hospitalaria en pacientes sobre todo con COVID que han sido mucho más prolongados probablemente esta mayor estancia en UCI mayor número de días de ventilación mecánica etcétera van a condicionar aunque todo esto son suposiciones que las causas extra pulmonares de una peor calidad de vida a largo plazo en pacientes con COVID pueda ser un factor determinante del pronóstico de calidad de vida de estos pacientes acercándonos más al coronavirus si comparamos qué es lo que pasó con pacientes con distrés secundario a COVID-19 frente a otros distreses de pacientes con otras enfermedades por coronavirus como fueron el SARS y el MERS que también causaron una gran afectación grandes pandemias bueno pues ya en este editorial nos comentan los autores que la calidad de vida de los pacientes que habían tenido una enfermedad por coronavirus como el SARS o el MERS había sido la calidad de vida había estado muy deteriorado en un seguimiento que se había hecho hasta un año y que debíamos anticiparnos al deterioro en la calidad de vida que iban a presentar nuestros pacientes que presentaban un distrés respiratorio severo por el SARS-CoV-2 y debíamos anticiparnos utilizando sistemas de fisioterapia rehabilitación y disminuyendo todos aquellos factores que prolongaran la estancia en UCI y la estancia hospitalaria en esta revisión se puede ver como la capacidad de difusión es una revisión en pacientes con coronavirus por SARS y por MERS de nuevo se vuelve a ver con distrés respiratorio severo de nuevo volvemos a ver como la capacidad de difusión de monóxido de carbono es la alteración que está más afectada tanto a los primeros seis meses de seguimiento como posteriormente mientras que el resto de los test de función pulmonar no están muy alterados y cuando se valora la calidad de vida con el SF36 y se compara la calidad de vida en verde veríamos los diferentes dominios las diferentes puntuaciones obtenidas en los diferentes dominios del SF36 de la función física del SF36 en verde de los pacientes en los seis primeros meses del SARS-CoV-2 la amarilla sería a los más de seis meses es decir al año a continuación veríamos estos mismos resultados en la puntuación de este test en pacientes que son sanos bueno sanos en pacientes que no han tenido la enfermedad del coronavirus pero que tienen condiciones crónicas enfermedades respiratorias y por último en azul veríamos los sujetos normales como se puede observar las puntuaciones obtenidas en el SF36 en este grupo de pacientes fue significativamente mayor que no sólo que los pacientes o que los sujetos normales sino que aquellos que tenían enfermedades crónicas de nuevo vemos que el deterioro en la calidad de vida es muy importante a largo plazo en pacientes que también han sufrido un distrés respiratorio en seguimientos a largo plazo a un año o incluso a más de un año por coronavirus que no es el SARS-CoV-2 en este caso el SARS y el MERS y de qué datos disponemos en pacientes con COVID-19 que sufrieron un distrés respiratorio bueno pues como les decía los estudios son mucho más limitados no hay seguimientos evidentemente a cinco años es imposible porque no han pasado cinco años hay estudios con seguimientos sobre todo a tres meses seis meses un año y tampoco en consultas post-UCI con un seguimiento arreglado con espirometrías etcétera bien nosotros hicimos un estudio a los tres meses para ver la prevalencia del síndrome post-cuidados intensivos en pacientes con ventilación mecánica con un distrés respiratorio agudo severo por COVID-19 hicimos un seguimiento un consulta post-UCI un seguimiento presencial y valoramos las tres esferas la esfera física la esfera psíquica y la esfera cognitiva para la esfera física utilizamos el SF-12 que es una simplificación del SF-36 y también el Bartel y para la función pulmonar valoramos aparte de radiografía de toras se valoró la clínica y la espirometría aparte valoramos también como hacemos habitualmente la función psicológica la ansiedad la depresión y el estrés postraumático y la función cognitiva también a largo plazo con el test con el test MOCA centrándonos en la en la valoración física y la función pulmonar vemos que se trataba de un estudio multicéntrico con 186 pacientes que sobrevivieron a un distrés moderado severo por un SARS-CoV-2 y el 75% desarrollaron un síndrome post-cuidados intensivos con afectación en al menos una de las esferas que les he comentado anteriormente el dominio que se o la esfera que se afectó con mayor frecuencia fue la esfera física con una importante pérdida de masa muscular en un gran de paciente siendo la función pulmonar normal en el 50% de los pacientes y en el 50% restante lo que se observó fue también un patrón restrictivo leve y una alteración en la capacidad de difusión pero sin embargo como pueden ver el deterioro en la función física en este seguimiento que es un seguimiento corto pues fue importante en este estudio encontramos como factor independiente asociado a la aparición del síndrome post-cuidados intensivos la duración de la ventilación mecánica una vez más parece que la afectación que va a causar la ventilación mecánica prolongada la inmovilización etcétera va a ser determinante del pronóstico de estos pacientes en este estudio también que se hizo un seguimiento a los tres meses inicialmente pero luego se prolongó hasta un año es un estudio catalán publicado en el CHES también bueno pues también se observó parecido a todo lo que hemos visto hasta el momento alteraciones en la capacidad de difusión del monóxido de carbono y el resto de las alteraciones en la función pulmonar eran poco importantes pero de nuevo nos encontramos un deterioro importante en la calidad de vida como lo demuestra sobre todo en la función física como lo demuestran puntuaciones en el SFC 12 bajas muy bajas por lo tanto yo me gustaría terminar más que con conclusiones porque creo que no podemos todavía concluir algo en definitivo tendremos que esperar unos años hacer un seguimiento nosotros estamos siguiendo a todos nuestros pacientes en la consulta pos UCI y vamos a ver a largo plazo pacientes COVID y pacientes no COVID podremos ver en un tiempo qué es lo que ocurre a cinco años como el artículo inicial de Margaret Herrick con pacientes con distrés de otras causas qué es lo que ocurre con estos pacientes que la mayor parte de ellos también son jóvenes porque los super jóvenes que ocurre con su calidad de vida aunque ya estamos viendo algunas de las consecuencias del COVID como el COVID persistente el long COVID etcétera por lo tanto bueno pues me gustaría comentar que los pacientes con distrés severo presentan alteraciones persistentes en la capacidad de difusión de monóxido de carbono esto hemos visto que se repite en cualquier alteración o sea en cualquier causa de distrés pero que se normalizan en el estudio de Margaret Herrick que era el más prolongado hasta cinco años se llegaban a normalizar totalmente en tres o cuatro años y el resto de las alteraciones a los seis meses quizá estas alteraciones en la capacidad de difusión de monóxido de carbono las veamos más agravadas en pacientes COVID o incluso puedan persistir durante más tiempo por los fenómenos trombóticos y vasculares que ocurrieron en este grupo de pacientes la limitación funcional al ejercicio sin embargo persiste durante más tiempo hasta cinco años después de la alta hospitalaria y no tenemos seguimientos a más largo plazo pero cinco años después había una limitación en la calidad de vida muy importante de los pacientes con distrés y es probable que estas alteraciones se vean incluso agravadas en pacientes que han sufrido un SARS-CoV-2 por varios motivos primero por la afinidad que ha tenido el virus por el tejido músculo esquelético por la inflamación sistémica que han sufrido estos pacientes pero sobre todo y quizá lo más importante por las causas extrapulmonares que se hablaban que hablábamos al principio la inmovilización prolongada de vida a mayor días de ventilación mecánica mayor estancia en UCI y mayor estancia hospitalaria aparte de otras causas extrapulmonares como las infecciones etcétera no sabemos realmente si estos hallazgos van a ser reproducibles en pacientes con distrés por el SARS-CoV-2 a tan largo plazo aunque por las similitudes de los estudios realizados hasta el momento con seguimientos hasta un año es muy probable que el comportamiento sea muy similar o incluso agravado por los factores que les decía puesto que el deterioro en la calidad de vida de los pacientes que sufren un distrés está más relacionado con causas extrapulmonares que con la propia enfermedad pulmonar creo que es muy importante que para evitar el post-UCI en estos pacientes que va a deteriorar la calidad de vida a largo plazo aparte de que realicemos evidentemente una estrategia ventilatoria adecuada probablemente sean más importantes otros factores que además son evitables como la prolongación de la ventilación mecánica y la estancia en UCI como con un manejo adecuado de la analgosedación intentando evitar fármacos que prolonguen la estancia en UCI haciendo un manejo adecuado del bloqueo neuromuscular y minimizando el empleo de bloqueantes neuromusculares que sabemos que tantas tantas repercusiones a nivel muscular con una nutrición adecuada por supuesto esto es importantísimo y una rehabilitación precoz y por último pues es probable que durante los primeros meses las alteraciones funcionales como hemos visto se deben igualmente a causas pulmonares y extra pulmonares pero a más largo plazo van a van a predominar las causas extra pulmonares la mayoría de las cuales son prevenibles y tratables nosotros en un seguimiento que hemos hecho de 265 pacientes en la consulta UCI y hemos hecho una comparación entre pacientes no está publicado todavía lo está ya mandado pero no está publicado hemos hecho una comparativa entre pacientes COVID y no COVID y hemos visto que realmente no había diferencias en la aparición de síndrome poscuidados intensivos entre un grupo de pacientes y otros aunque las alteraciones la calidad de vida a largo plazo y no son no son solo pacientes con distrés hay otro tipo de pacientes pero la calidad de vida a largo plazo y la incorporación a su trabajo y a su vida normal ha estado más en relación con la ventilación mecánica prolongada con el empleo de fármacos que prolongan el tiempo de ventilación mecánica con la pérdida de masa muscular apuntando un poco también a los resultados de todos estos estudios que les he mostrado muchísimas gracias por la invitación por supuesto a toda la organización al comité organizador y a todos ustedes por la atención muchas gracias de aquí tienen mi correo es un poco largo pero bueno por si quieren contactar conmigo muchísimas gracias